¡Buenos días, colegas! ¿Qué tal? Vamos a pasarnos por aquí el evento más difícil que ha estado poniendo mi hoyo hasta la fecha, ¿vale? Y vamos a hacer la pelea del siglo. Para esto voy a recomendar el siguiente equipo que llevo yo y vamos a preparar el equipo para esto, para que más o menos podamos llevarlo más o menos en condiciones y podamos hacer las cositas con esto, ¿de acuerdo? Entonces, con el tema de los artefactos, lo que vais a necesitar es, primero, quitaros a todos los personajes con todos los artefactos que tengáis porque de esta manera lo vais a poder hacer de una manera bastante, bastante más sencilla. Entonces, a la hora de priorizar entre el corazón y el ritual antiguo de la nobleza y cualquier artefacto que lo tengáis, pues yo personalmente os voy a recomendar que os quitéis todos y cada uno del set de artefactos para que entre los personajes, pues, no haya ningún tipo de problema y no haya disputa entre ellos, se piquen, y demás. Entonces, aquí, final del gladiador, pues, completamente se lo vamos a quitar entero aquí a nuestros coleguitas y volvemos a lo mismo, para que no haya disputas entre ellos. Y con respecto de las armas, si tenéis cualquier tipo de duda, pues, yo personalmente os voy a recomendar las armas de una estrella porque os van a ayudar a hacer muchísimo, muchísimo más daño aquí con los personajes y seguro que con esto, pues, vais a llegar a conseguir vuestro objetivo de una manera un tanto más facilita antes de estar, pues, con armas 5 estrellas, pues, que, bueno, podrían tener algunos, algunos buffos, pues, un tanto fuertes para esto y podría ser difícil. Vamos a irnos a la dificultad más difícil, ¿de acuerdo? Porque esto lo vais a poder hacer de una forma muy, pero que muy sencilla. Aquí lo único que vais a tener que hacer es tirar la E de Bárbara y ya a partir de ahí, pues, empezáis a hacer todas las cosillas. El congelado siempre intentan mantenerlo vivo de la manera en la que podáis y por aquí con los personajes, pues, volvemos a lo mismo. Si lo mantenéis más o menos congelados, pues, os va a ayudar bastante, bastante a hacer esto y no debería de suponeros ningún tipo de problema, ¿vale? Volvemos a tirar por aquí habilidades y igual, con Bárbara va a ser el personaje que mejor vais a poder hacer esto, ¿vale? Y ya si esquiváis un poquito, pues, absolutamente fenomenal, ¿vale? Aquí volvemos a congelar, nos ponemos relativamente cerca para que los enemigos no se nos pasen ninguno por ningún sitio y ya están los dos primeros enemigos. Así que, GG, vamos a detener por aquí. Volvemos, nos curamos porque estamos pasando una situación verdaderamente difícil a la hora de hacer este tipo de cosa y digamos que sería algo realmente complicado de hacer esto. Así que debéis de tener bastante, bastante cuidado por aquí. Nos van a hacer un poquito de daño a Bárbara, no supone ningún tipo de problema. Volvemos aquí, ¿vale? No os pongáis a Chongyun porque si os ponéis a Chongyun, pues ya lo vais a tener un poquito más complicado de la cuenta y no os lo voy a recomendar. Entonces, seguimos por aquí, vamos haciendo todo el daño, congelamos, vamos con Kaella, vamos con Barbarita, vamos haciendo las cosas, nos volvemos por aquí, definitiva de Kaella, tiramos la E de Bárbara. Madre mía, está siendo un combate realmente intenso. Madre mía lo que estamos teniendo por aquí y ya nos quedan 30 segundos únicamente para terminar de matarnos aquí al último enemigo. Vamos con Chongyun, tiramos habilidad, tiramos habilidad, vamos con Barbarita, recargamos la energía de Kaella, tiramos la definitiva y aquí lo único que necesitáis hacer es, de nuevo, vamos con Bárbara, vais a tope, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Vai, 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 nos curamos un poquito, nos curamos un poquito, tiramos una E de Bárbara, congelamos con Kaella, tiramos una E y aquí estaría, colegas. Aquí ya estaría, estaría todo terminado y sin ningún tipo de problema. ¡Mioyo, por tío! ¡Mio, por tío!